A pesar de que no sigue siendo tan favorable, nos habíamos preparado para un peor pronóstico de hoy a la tarde, ¿no? Pensábamos que iba a crecer más, pero bueno, bajó y ha llovido en zonas aledañas y estábamos esperando el agua esa, que supuestamente el río vuelve a crecer, pero nunca superar la marca de hasta donde subió, ¿me entendés? Vuelve a recuperar lo que bajó, entonces se mantiene ahí. Bueno, nada más dentro de todo medio alentador. Medio alentador, o sea, estábamos preparados para una peor situación, ¿no? Pero bueno, Dios se está acordando de nosotros. Como le decía hoy a los chicos, ¿no? Al mediodía. Hoy no hay horario, hoy esto traspasa las barreras, los límites de los horarios de trabajo. Acá hay un poco de humanidad, un poco de solidaridad. Y si hay algo que cabe destacarle al pueblo de Salto en general, es lo solidario que es. Porque no tengo para agradecer la cantidad de gente, de instituciones, de movimientos políticos, de agrupaciones, que se han acercado a brindarse gente en forma privada. El vecino, el vecino común, que viene y dice, señora, para lo que necesite. Y si los tenemos en cuenta, créanme que registramos todos los nombres y números de teléfono, porque llegado el caso que esto sea muy, muy grave, obviamente que los vamos a llamar y para trabajar en equipo y todos juntos, yo creo que cuando se junta tanta vibra, tanta energía, tanto corazón, la gestión de nuestro intendente. Hoy recibimos un camión desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con colchones, ropa de cama, zapatillas, mudas de ropas. Realmente esto va a ser de grandísima ayuda a la hora de volver a casa. Porque hay casas que tienen más de un metro de agua adentro. Los primeros evacuados en este momento, las casas están, el agua está muy arriba. Leche es el encargado de armar siempre el plan, donde nos incorpora a todos, y ahí estamos involucrados, desde la gente del Corralón, que no saben los muchachos del Corralón lo que han trabajado y cómo se ponen a nuestra disposición, Nacho Siraco con toda su planta, Desarrollo Social, mis asistentes, muchas gracias también por la colaboración, los chicos de bomberos, defensa civil, tránsito. Y somos todos uno, y realmente Hugo nos organizó de tal manera que somos como un engranaje. Se toma el pedido o la necesidad en un lugar y ya salta para qué área tiene que estar trabajando, y ahorramos tiempo, no nos chocamos, práctico. Realmente dentro de todo lo grave que es esto, sentimos y nos llena de mucha alegría ver que estamos trabajando.